Dos días después de la inauguración del paso aéreo, el Boulevard Comunidad Económica Europea, a la altura del aeropuerto Toncontin, luce descongestionado y con un tráfico vehicular fluido. La verdad de las cosas que antes era un solo cabo aquí porque no podía pasar uno por las colas. Ya ahorita que se abrió el puente, está bastante libre, está solvente para pasar para cualquier lado, tanto como como hay abuela, Boulevard de la Fuerza Armada. Con la apertura del primer paso aéreo de Honduras desapareció la pesadilla de lento y tortuoso tráfico vehicular que generaba una pérdida de tiempo y combustible para los conductores de vehículos. No, ya nosotros imagínense, salíamos de acá con viaje, ¿verdad? Ajá, y para regreso, cola para abajo, ahí cuando veníamos de regreso teníamos que hacer la gran cola para acá también, para retornar acá al punto. ¿Cuánto gastaba diariamente en combustible? Aproximadamente unos 450 le pira. Según los expertos, con la apertura del paso aéreo, el tráfico vehicular pasará de movilizarse a una velocidad de 10 kilómetros por hora a 60 kilómetros, reduciéndose el tránsito en el sector de 45 minutos a 5 minutos y generándose un ahorro en la factura petrolera anualmente de 50 millones de lempiras. El paso aéreo fue construido específicamente para el tránsito de vehículos livianos. Se estima que diariamente circulan por la zona más de 50 mil automotores. Y se diseñó un puente para aliviar el mayor tráfico, que es los carros livianos. El 2% es tráfico presado, que son todos esos camiones que pasan del sur, del norte, que son trailers, que estos eventualmente van a utilizar lo que es el anillo periférico cuando se obtraba y lo termine. Entonces diseñamos para lo que había más, carros livianos. La obra tiene una longitud de 600 metros y su costo es de 70 millones de lempiras. Los fondos invertidos provienen del cobro de la tasa vial municipal. Jerry Carvajal, Telenoticias. El Congreso Nacional aprobó la tercera etapa del Trans 450, una de las obras construidas para mermar el congestionamiento en la ciudad. Y por esa razón se solicitó la aprobación para poder suscribir un préstamo por el orden de 10 millones de dólares. La primera etapa era de 30 millones. La tercera etapa del Trans 450, que inicia a la altura de Emisoras Unidas hasta la Universidad Actónoma, se construirá con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. El tramo 3 viene con el mismo concepto, aceras con guía para no vidente, rampas para discapacitados, recuperación del espacio público y la construcción de las paradas, que van a mantener el mismo concepto de las que ya están construidas. Para no afectar este túnel de salida ni el giro a la izquierda, en este puente Paz y Esperanza se construirá otro puente similar. Y es sobre esta edificación, según las autoridades, que pasará el Trans 450 en su etapa número 3. Además de los estudiantes universitarios, el Trans 450 será utilizado por los residentes de la aldea de Suyapa y colonias adyacentes. Oscar reside en la aldea de Suyapa. Como es algo nuevo que viene para acá a Honduras, entonces creo que sí, será algo llamativo donde la gente va a querer hacer uso de este transporte. Y la facilidad en cuanto al tiempo también. Tuve la oportunidad de utilizar este transporte en México y es más, mucho más económico. Claro, hay intereses creados y hay gente que no le interesa ver que sea beneficiado el pobre. Así que vamos a ser beneficiados. La tercera etapa de este proyecto tiene una longitud de dos kilómetros y medio y tendrá tres estaciones de abordaje. Edas Carrasco, Telenoticia.